Marten y Toro Otra vez de nuevo vamos toro Como un sargento en el beat me conde coro Mi palabra mantiene su valor Comparala con el oro Y cuando digo algo negativo Se creen que los menciono Sobre dosis de flow Y se queja de mi porque canto esto slow Y letras profundas pepa Y como mob deep escuchan a Marten Vuelan como ovnis Vuelan Y vuelan Y vuelan Y vuelan Y vuelan Vuelan lejos home run Pero cuando les pateo No saben pa' donde van Sacaré de mi bolsillo una pistola Siempre me recordarán parar Y es difícil pa' mi modo easy Ella es mi gatita PC PC Mi horóscopo cancelo El suyo PC Si algunos en trance Otros en crisis Otras crisis Cuando llama pregunta You miss me Cuando me ve me dice Come kiss me Quiere que la haga sentir Como un Walt Disney Vuelan Y vuelan Y vuelan Y vuelan Y vuelan Y vuelan Y vuelan Aquí estoy con los cuernos wey Soy toro Soy toro Soy toro Y vuelan 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 Y cantando All I really wanna do is fly Tell my girl what to do she comply Ferragaran got me feeling so fly Chopper be singing the del lullaby Molly with water make you mullify 1800 super making me fight You was never in the picture always out of sight Took her to the sky gave her such a fright By the next day I'll bring her right down You're gonna be alright Pistola estaba fumando Vuelan mis balas Estaba llorando Quedan sin balas No estaba contando Martin Hittor Did it again?